¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer esta asquerosidad, gusanos con chocolate para Halloween. Bien, aquí tenemos los ingredientes que vamos a necesitar, que son galletas de chocolate para la tierra, crema de leche o nata, agua hirviendo, colorante, gelatina de fresa o cualquier sabor, y un sobre de gelatina neutra. Y bueno, por supuesto, cañitas, popotes, pitillos, como quieras llamarle. Primero mezclamos las dos gelatinas, añadimos el agua hirviendo y mezclamos bien. Tienes que revolver hasta que se disuelvan bien las gelatinas. Una vez tengas esto, déjalo reposar por un lado porque tenemos que esperar que tome temperatura ambiente. Mientras vamos a preparar la tierra. Entonces abre las galletas, la crema ponla por un lado y lo que es la galleta por otro. Con la crema, si quieres, puedes hacer algunas figuras también para decorar tu molde de gusanos. Y lo que vamos a hacer con las galletas es triturarlas para fingir la tierra. No hace falta que queden hechas polvo, pueden quedar así como ves en el vídeo. Cuando la gelatina ya esté fría, añade la crema de leche. Y ve mezclando, ve revolviendo, verás que está ligeramente espeso. Pero la idea es que se mezcle muy muy bien. Cuando ya lo tengas, echa colorante las cantidades que quieras para formar colores de gusanos asquerosos. Nosotros hemos decidido hacer algunos grises, marrones, amarillos. Puedes dividir la gelatina y hacer gusanos de tantos colores como quieras. Ahora, ubica un vaso alto, preferiblemente de tubo, y llénalo de cañitas. Átalas con una goma, así como ves aquí. Y rellénalos con la gelatina. Súper fácil. Ve poco a poco para que se llenen muy bien las cañitas. Porque esta es la forma con la que haremos los gusanos. Una vez lo tengas lleno todo, no importa que se bote un poco hacia los lados, llévalo a la nevera y déjalo reposar al menos 3 horas para que se solidifique bien. Cuando lo tengas, quedará así, como ves aquí. Una vez que prepares la tierra en un molde, pues ve sacando los gusanos, aplastando ligeramente las cañitas. Si ves que no salen, puedes echarles un poco de agua caliente por encima, pero será muy fácil. Y como ves, es bastante asqueroso y es muy divertido. Con esto vas a poder sorprender a todos tus amigos dejando estos gusanos de gelatina en la mesa con las demás postres de Halloween. Y bueno, como siempre, ya sabes, si te gustó, danos un like, comenta, sigue nuestro canal de recetas, o si no, aquí tienes un par de vídeos también que les puedes echar un vistazo para preparar cosas deliciosas y fáciles. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!